El expresidente municipal de Putla, Villa de Guerrero, Manuel Guzmán Carrasco, de 50 años de edad, fue hallado muerto sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas y Callejón Los Mangales del barrio Ojo de Agua de esta localidad. De acuerdo con los reportes, la Corporación Policíaca Municipal fue alertada sobre el hallazgo del cuerpo de una persona de sexo masculino sin vida, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar. En el sitio se corroboró que la persona ya no presentaba signos vitales y contaba con al menos siete impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Asimismo, la víctima fue identificada como Manuel Guzmán Carrasco, alias El Mosco, quien fue presidente municipal de Putla de Guerrero en el trienio de 2016-2021. A la zona llegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, al mando del agente Alejandro Reyes, quienes iniciaron las primeras investigaciones. En estas labores apoyaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, que también arribaron al lugar, así como no se reportaron personas detenidas. Para Noti 13, Alondra Olivera.